Hola, Gabucci. Todos sabéis muy bien lo que esta persona representa, no solo para el videojuego, sino para la cultura universal. Yo tengo que añadir que aparte de eso, habiendo estado ya, como sabéis, unos cuantos años tratando con componentes de todas las partes del mundo, en muy pocas ocasiones me he encontrado a nadie que siendo, teniendo el estatus que él tiene, sea tan amable y tan humano en todo lo que hemos requerido hasta el momento. Ha sido espectacular el estatus que lo invitamos. Esta noche va a recibir un premio muy especial, el premio Lillenda. Y hoy ha accedido a tener una prevención a un coloquio con Jason de la Roca, que ya le conocéis porque es un speaker de otras ediciones de Inglav, y es un veterano experto de la industria. Y agradecer muchísimo la posibilidad de tener aquí a Gabucci y agradecer muchísimo a Red.es y a Pico, que ha hecho posible también que este evento tenga lugar, el Foro Internacional de los Partidos Digitales, que promueve el Ministerio de Industria a través de Red.es. y también a la Fundación Japón, que también ha empujado y ha contribuido para que este evento sea posible. Desde aquí, mi más sinceras gracias a las instituciones. Simplemente dejo a Jason, que empieza la conversación con el señor Sakabuchi. Señor Sakabuchi, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. Y luego tenemos un trailer que vamos a ver. Yo siempre me gusta estar desde el principio, y entonces la primera pregunta es para entender un poco de la background y la historia de nuestros heroes en la industria de la game, y para aprender un poco de dónde grew up en Japón, tu vida en tu vida y tu educación, y entonces, me gustaría saber que la verdad, es que el futuro se divide. Ah, ok. ¿Estamos bien? Hola. Buenos días. ¿Estamos aquí? Si, ¿estamos en los que estemos en los que todos están aquí? ¿Dónde está el artículo? ¿Dónde está el artículo? ¿Dónde está el artículo? En el momento en que me gustan, yo me gustan mucho más música. Como una música, porque la música es muy buena. Como un me gusta, como una música, y yo los que me gustan mucho, y yo que en lo que me gustan mucho, me gustan mucho más. Pero, como una música, me gustan mucho más. Jason ha preguntado sobre mi educación y mi familia, entonces hablaremos sobre la época del instituto, que entonces era un músico que me gustaba mucho la música y tocaba instrumentos y quería dedicarme en este sector. Pero no es muy bueno, no creo que es mucho éxito, y entonces el año 1280 apareció desde el pasado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.